Con permiso de la Presidencia. Adelante, diputado. Gracias, compañeras y compañeros diputados. En estos minutos que dispongo para hablar de la conmemoración de los 113 años del inicio de la Revolución Mexicana, quiero aprovechar para en este recuento referir que vale la pena pensar en los tres principales logros perseguidos por el ideario de la Revolución, la democracia, la Constitución y los derechos sociales. En materia de democracia, hoy estamos inmersos claramente en una crisis de Estado de Derecho que nos lleva en el legado revolucionario a preguntarnos cuál es la influencia real del voto ciudadano en la toma de decisiones de nuestro país, cuánto pueden influir en su entorno político las personas que sufren carencias, qué tan sólidas son hoy en día nuestras instituciones electorales. En cuanto a la Constitución, esta se ha reformado 754 veces a lo largo de 106 años. Sus principios y fines fueron modificándose con el paso del tiempo y no podemos pensar que sea en congruencia con las finalidades que le dieron origen. El resultado es que hoy los poderes públicos son controvertibles en sus principios, alcances y propósitos. En cuanto a los derechos sociales, los gobiernos siempre han sido reacios a implementar reformas sociales cuando estas amenazan a los grupos poderosos. La corrupción, la impunidad han impedido que los derechos sean efectivos. La desigualdad social ha dificultado que más grupos de la población puedan acceder a sus derechos y ha sido caldo de cultivo para la violencia y otras debilidades del sistema. Hoy no hay un camino claro para la propuesta de 40 horas de jornada semanal. Hoy no están garantizados los servicios de salud y de educación para todas y todos los mexicanos. En conclusión, el legado de la revolución es complejo, contradictorio y difícil de palpar. Las y los mexicanos, nuestras instituciones, estamos atrapados en una infinidad de agendas no resueltas del pasado y en los retos del presente que afectan la supervivencia de nuestra nación hacia el futuro. Tales son el cambio climático y su impacto social, la revolución tecnológica con los retos de la seguridad digital, el poner al servicio de todos y todas la inteligencia artificial, el acceso igualitario a la biotecnología y, por otra parte, el círculo vicioso de la descomposición social que se traduce en violencia e incertidumbre. En conclusión, el legado de la revolución es complejo, pero es nuestro reto plantear un panorama positivo a favor de todos. En materia de democracia, fortalecer las instituciones en lugar de desmantelarlas, respetando siempre su autonomía y el equilibrio del poder, sobre la Constitución, respetarla y no delustrarla sexenio tras sexenio, poniendo siempre por delante el bienestar de la gente. Y finalmente, en cuanto a los derechos sociales, atender a las poblaciones más vulnerables, más rezagadas, respetando su dignidad sin profanar estas ayudas en redes clientelares que benefician a unos pocos, pero perpetúan la pobreza y la desigualdad. Son grandes los retos que nos hacen recordar la gesta revolucionaria y el día de hoy debemos reflexionar sobre eso y comprometernos con atenderlos y cumplirlos. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Salvador Caro.